de la actualidad política y también social. Y también invitarlos a escribirnos a nuestro correo panorama arroba panamericana punto P donde nos pueden hacer llegar por supuesto sus comentarios, sus críticas y también sus denuncias. Nos reencontramos como siempre el próximo domingo minutos antes de las ocho siempre con reportajes de investigación. Muy buenas noches.